2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy el profesor Leandro Espinosa Colque, de primero de primaria comunitaria vocacional. Hoy trabajaremos en área de comunicación y lenguajes. El contenido es enseñanza de la consonante D. Así que niños y niñas, ¡a comenzar! Bien, niños y niñas, vamos a seguir aprendiendo la letra D. Ahí está indicando con una flecha negrilla que es la letra D. Bien, mis queridos estudiantes, vamos a seguir aprendiendo. Miren, acá tengo la familia de la letra D, las cuatro formas de escritura. Y es muy importante, estudiantes, identificar. Acá tenemos la letra D mayúscula imprenta, D minúscula imprenta, D mayúscula carta y D minúscula carta. Otra vez, vamos a leer, para no olvidar, D, 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 D. Muy bien. Es importante conocer las formas de escritura y el sonido propio de la letra D. Bien, queridos estudiantes, ahora nos toca formar sílabas con la letra D, de acuerdo a los cinco vocales. D con A, D, D, D con E, D. De con i, di. Do con o, do. De con u, du. Bien, niños, más abajo tenemos la letra cursiva o carta. También vamos a leer. De con a, da. De con e, de. De con i, di. De con o, do. De con u, du. Bien, niños y niñas, vamos a seguir aprendiendo la letra D. Ahora vamos a leer de acuerdo a los imágenes o gráficos, los nombres o palabras que empieza con la letra D. De. Para comenzar, tenemos en la imagen, ahí estamos observando. Muy bien, niño. Se llama dado y se escribe dado. Luego tenemos en la imagen, ¿qué están viendo? Muy bien, Carla. Se llama dedo. Nuevamente repetimos dedo. Luego tenemos una niña conocida que hemos aprendido en el cuento. Muy bien, se llama Dina. Posteriormente, en la imagen está un agricultor y su nombre es donato. Nuevamente repetimos donato. Y finalmente tenemos una fruta riquísima que es muy bien, niño. Se llama durazno. Nuevamente repetimos durazno. Bien, mis queridos estudiantes, vamos a seguir aprendiendo. A continuación, vamos a leer las oraciones que están escritas con las palabras que hemos venido aprendiendo en las clases anteriores. Y que dice de la siguiente manera. Tenemos la primera oración. Mi mamá come durazno. Nuevamente leemos. Mi mamá come durazno. También tenemos otra oración. Bien, nuevamente leemos. También tenemos otra oración. Mi papá duerme toda la noche. También repetimos nuevamente. Mi papá duerme toda la noche. Finalmente tenemos otra oración. La pomada es del soldado. Nuevamente repetimos. La pomada es del soldado. Bien, queridos estudiantes, fue un gusto desarrollar el tema de la letra D. Les invito a desarrollar las actividades complementarias en los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación que están en las páginas 142 y 143. Conmigo será hasta otra oportunidad. ¡Chao, chao! 2022. Año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.